Momentum Toyota de Fairfield, donde estamos listos para arrancar con las mejores ofertas que les tenemos en nuestra gran selección de autos nuevos y usados, ahora en el mes de celebración de Memorial Day. Llévese esta bella camioneta Toyota Siena 2015 por 393 dólares por 72 meses. Toyota Yaris 2015, lléveselo hoy mismo por la bajitita cifra de 169 dólares al mes por 72 meses. Gracias por ver el video.